Yo tengo un vecino que siempre está contento Tomando, tomando con su remordimiento Yo tengo un vecino que siempre está contento Tomando, tomando con su remordimiento Le dicen Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Le dicen Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar No ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán No ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán No tomas cerveza, no tomas mezcal Lo sigue tomando, le puede ser mal No tomas cerveza, él toma mezcal Lo sigue tomando, le puede ser mal Rodolfo, Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Lo ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán Lo ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán Y que si oigan debajo vacamos ¡Hombre! Y saludamos al amigo Rubén Quisquitongo Allá en Lima, Perú Ya quedó contento, de hecho es muy feliz Al lado de su esposa, lo veo sonreír Ya quedó contento, de hecho es muy feliz Al lado de su esposa, lo veo sonreír Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Rodolfo, Rodolfo ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Lo ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán Lo ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando siempre lo verán ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!